El último capítulo de la serie Para que Battlefield pueda ver Este, la liga a Pokémon, ¿no? Creo que es el único con el que no he peleado Ah, con Flareon todavía no he usado a Flareon Tampoco, en la liga Muy bien, vamos a ver Yo soy Agatha del alto mando Estaba seguro que se llamaba Agatha Pero no me acordaba y no quería pasar vergüenza Pero... Eres el ojito derecho del profesor Oak, ¿no es así? Ese carcamal era un entrenador apuesto y hábil Pero ya ha llovido desde entonces Ahora no es ni la sombra de lo que fue Estaba enamorada de Oak Se pasa todo el día jugueteando con la Pokédex esa ¡Qué pérdida de tiempo! Los Pokémon están para luchar y no para coleccionarlos Presta atención, criatura Que te voy a enseñar lo que es un buen combate Muy bien, Agatha del alto mando te desafía Cinco Pokémon Un Arbok Un Arbok Era su novia, es Cannon A ver, vamos a intentar jugarle inteligentemente con Butterfree A ver, Butterfree Psicorrayo No, vamos a meterle de tajo aéreo No, Butterfree No, me puedes morir, Butterfree Agatha es mi waifu, pone en el chat Está simpática Agatha, ¿no? Y su bastón tiene un Gengar, ¿no? Dibujado A ver Algo le hizo Muy bien, creo que muere Listo Primer Pokémon de Agatha derrotado Golem ha subido a nivel 60 Perfecto Y Zafai la parálisis ¡Oh! Se quitó la parálisis porque me quiere Wisin Y Yandel No, vamos a seguir con Querido Butterfree Y vamos a intentar Paralizarlo, ¿ya? Eso Escupele en la cara Sí quedó paralizado Perfecto Ese Wisin no nos va a hacer nada Excepto tirarnos rayos ¿No? Claro que sí Y también paralizarnos Ok Vamos a meterle 5 rayos A ver qué onda Se ve doloroso, ¿no? Listo No nos pudo pegar Muy bien, muy bien Muy bien Tú también pega Butterfree, por favor ¿Qué les hace a los Pokémon El paralizador? Me preguntan en el chat ¿Tú qué crees, Dogman? Muy bien Muy bien Experiencia para todos Golbat Sigamos, sigamos con Sigamos con Paral Vamos a ver si podemos paralizar a Golbat Aunque creo que me va a refriar Se va a morir Vamos a meter Que muera tirando a 5 rayos Les bufea el ataque Uy, se quedó con 5 de vida Wow Ok, vamos a cambiar de Pokémon Quedó confundido Golbat Nice Ya no tiene Paralysis Pero igual lo vamos a cambiar Y Vamos con Golem De ahí voy a usar a Flayron Que no lo he usado en toda la liga Y voy a usar a los 5 Algo que debería ver al final Es que te diría Cuál fue el Pokémon Que mejor peleó El Golbat El enemigo está confuso Y se autogolpea A ver ¿Cuánto le hace a la lanza roca? Pobre Golbat Está confundido Claro Cuando un Pokémon está paralizado Hay probabilidades que no pueda atacar No es igual que Dormir Que no pueden hacer nada Porque están dormidos Porque si no Pues no tendría sentido Que se llamen igual No debería haber usado Autodestrucción Pero se me movió el joystick Ya saben cómo es esto Bueno Flayron Sí Usado autodestrucción Pero porque moví el joystick Ya saben Ya se lo vengo diciendo hace tiempo Listo Gengar Qué guapo que es Gengar A ver Llamarada Llamarada al Gengar Evito el ataque Creo que no es muy buena idea esto A ver Obviamente Cómo no va a ser Buena idea Le escupió Y le vomitó en la cara Al pobre Envenenado Flayron No es igualito Ya Flayron Shiny Es naranjita El Flayron Normal También es naranja Pero más rojito Mira acá tengo un Flayron Para que veas ¿Ves? Mira la diferencia de colores Ahí lo puedes apreciar Oh Se quitó el veneno Flayron Porque nos quiere Luego el Mati Sigamos Sigamos con Flayron Queda un Gengar Creo que este Gengar Es más gordo y fuerte A ver Llamarada Logra hacer llamarada a Flayron No Evito el ataque Oh Y evito el ataque También Flayron Por favor Llamarada 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 Ahí está Uff Pensé que lo one shoteaba Bola sombra Quiero ver la animación De esto Wow Están buenísimas Las animaciones Ok Vamos con Pues ya Nidokwing Supongo El Nidokoso Bien Con Nidokwing Le vamos a tirar Para que lo termine de matar Puñete en la cara Listo Agatha Derrotada El resto del equipo Ganó experiencia Articuno Ha subido a nivel 58 Y murió Bueno Perdió Agatha No la matamos Tranquilo Veo que tenemos aquí A una joven Muy capaz Vale No sé por qué Todos nos dan 10.800 No sé por qué No 10.000 O 11.000 Has ganado Eso no puedo negarlo Ahora entiendo Lo que ve en ti Ese vegestorio No tengo nada más Que decirte Salvo esto Adelante Y sigue tu camino Muy bien Muy bien Me gusta que Que sean orgullosos Que no sean orgullosos Los líderes Muy bien Uy Llam Llam Vamos a curar Esta ya es la parte Complicada Ah no complicada Pero No sé qué hace El roquicos Ah ¿Dónde está Mi revivir Dios mío Estoy ciego Vale El free ya está vivo Changos Revive Fleiron Por favor No No te sientas mal Muy bien Muy bien Hiper poción Pobre ñora Toda su vida Entrenando Pokémon Para que Un niño Y la primera Le gane Bueno Pero eso es su trabajo Pues Son el alto mando Ellos tienen que estar ahí Para que nosotros No pasemos Vale Creo que si tengo Ataques para todos Así que vamos Contra Lance Que bonito Su dragón Dragón Veamos Tipos dragón Chicos Así que tú eres La famosa Kishstar He oído hablar de ti Yo soy Lance El domadragones Y dirijo el alto mando Como quizás sepa Los Pokémon De tipo dragón Son criaturas excepcionales De leyenda No resulta nada fácil De atrapar O entrenar Ay no El último Contra ellos No sirven las medias tintas Son prácticamente invencibles Solo tiene una llamarada Fleiron Te paso Tu paso por la liga Pokémon Vaya la su fin Te arrepentirás de haber venido Que dé comienzo el combate Listo Veamos Esta pelea Es la más chévere De todas Definitivamente Ok Un Seedrag Alto Pokémon Dragón Vale Barrel Free Vamos a arrancar Con un Paralizador Ya que es hierro A lo mejor Todo sale bien Muy bien Y vamos a cambiar A Nuestro lindo Vile Plum A ver chicos Dejenme Díganme ahí En los comentarios O en el chat ¿Cuál es su Alto mando favorito? De los cuatro De Loreley Agatha Bruno O Lance ¿Quién de los cuatro Les parece más chévere Visualmente O con personalidad O con sus Pokémon ¿Quién les parece mejor? Lance ponen Agatha por mil Loreley Loreley Chévere Brook Misty Porque dicen Lance Te desafías Si tú has ido A desafiarlo A ellos Está buena Es buena Es buena Ok Battlefield Ha ganado 830 y tantos Herodactyl Me había olvidado Que usaba un Herodactyl Muy bien Avalanche A ver Era ser ilegal Tirarle piedras A un poder Es maltrato Animal Muy bien Tiene capa Alguien con capa Tiene que ser el mejor De todos A mi me gusta más Agatha No sé Su personalidad Y que sea viejita Y tenga Pokémon Fantasma Es como Demasiado chévere Gyarados Yo sigo con mi Vileplum Amigo Lo siento Lo siento Lo siento Cola férrea Colazo Si se vio la cola Viene Bueno Las danzas pétalos No se pueden cambiar Voy a intentar Tirarle a absorber Para que se cure un poquito Mi Vileplum No sé si lograré Curarme O se muere Ay Se murió Vileplum Listo A Golem Vamos con Vamos con Butterfree ¿Por qué no? A ver Dogman Pregunta Normal Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Será suficiente Psycho Rayo? Wow Qué alucinante Esa animación No No fue suficiente Pensé que lo iba a hacer Genial Telpax Que hayas atrapado Un Eevee Shiny Me encanta Esa animación Dogman Esa es la cantidad De ataques Que tienen Por ejemplo Si tienes un ataque Que dice 10-10 Eso quiere decir Que son 10 ataques Que tienes para usar Y te quedan 10 Cuando se te acaben Tienes que usar algún ítem Que los regenere Los PP Los puntos de potencia Que debería ser Puntos Puntos de potencia No es puntos de poder Ok Chorosar Chicos ¿Quieres cambiar A Pokémon? Por supuesto Vamos a irnos Con Articuno Y no sé Por qué apreté Needle Queen Por suerte Tengo que confirmar Así que no pasó nada Los PP Sí Qué bonito Muy bien Vamos a usar Una Ventisca ¿Será suficiente? A ver Eso le va a doler Creo a mi Articuno Uy Dios mío Vale No le ha doliado tanto Qué buena animación Está buenísimo Y la vibración de esto Funciona increíble Ay su carita Pobre Charizard Listo Entonces le queda A nuestro amigo Solo su Dragonite Creo que no va a ser difícil Creo que una batalla épica Para terminar la liga Entre Dragonite Y Articuno Suena bien Igual obviamente Después hay una pelea más Pero Sí chicos Pero ya saben Charizard No es tipo Dragon Acabo de ganar Que potencialmente Ese es el mejor Pokémon Que hay Y lo acabo de destruir Pues sí Odio admitirlo Pero eres una pasada Con los Pokémon Wow Ganarle a Lance No me puedo creer Que mis Dragones Hayan sucumbido A tus ataques Creo que usó un Dragón Nomás Ah no Y ya la dos Estás convirtiendo En una nueva campeona De la liga Pokémon Bueno Agua Volador No 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 es Dragón Ya me acordé La otra vez Cometí ese error Y ese Dragón Es Ese Entrenador Es Bueno Ouk Obviamente no es Enhorabuena Por tu victoria Contra Lance ¿Sí es Dragón? Sí Agua Dragón ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara De sorpresa? Es que no podía haber llegado Usted en un momento Más oportuno El rival Al que te tendrás Que enfrentar Para ser campeón Es No broma No Se trata de Verde Él ha derrotado Al alto mando Antes que tú Es el auténtico Campeón De la liga Pokémon Así es Hasta ahora Bastaba con derrotar A los cuatro miembros Del alto mando Para coronarse Como campeón O campeona De la liga Pokémon Sin embargo En esta ocasión Se ha decidido Incluir al campeón Como un integrante Más de la liga De hecho Esa es la razón Por la que contamos Con la presencia Del profesor Para que se encargue De la coronación Del campeón Y tanto Verde Como tú Sois perfectos Candidatos Tras haber derrotado Al Team Rocket Adelante Sala de escena Ha llegado La hora del combate final Oh Y Dragonite celebra Bueno Vamos a curarnos Por supuesto que sí Por supuesto Que sí Tengo a Vaiploom muerto No tengo un Máximo Revere No Sidra Sidra es solo agua Es verdad Acaba de ser campeón El pobre Verde ¿Qué pasa Si 50 personas Quieren hacer la liga Al mismo tiempo? Todo se tiene que enfrentar Al final En un Battle Royale Veamos chicos Veamos Veamos Ahí está Verde No No merece Estar acá Verde ¿No? Ala Está molesto ¿Qué le pasa? Que ya Llegó Llegó a la final Y ya es Y es un papi ¿Qué tal Eshtar? ¿Cómo estás? Vaya Me alegro que hayas Venido Eshtar No sabes Cuánto me alegra Que tú vayas a ser La primera Si hay una entrenadora En este mundo Contra la que tengo ganas De combatir Eres tú Va a ser un combate Muy reño Te rompí la cara En la entrada Verde Demuéstrame De qué madera Estás hecha Te puedo volver A matar 17 veces La música El campeón verde Te desafía Ala Ya tiene 6 Pokémon Tenía 4 en la entrada Atras puedo 2 en el camino Ok No es buena idea El Battle Free acá Así que vamos a cambiarlo Muy bien Vamos con Flare A quemarle sus plumitas Al pobre Wow Qué guapo No me imaginé Que iba a usarlo Oye Me hizo trampa Wow Bueno Ya está Ya está Medio molesto Verde No Déjame atacar Déjame atacar Bien No Evito el ataque Me va a ganar Verde Me va a ganar Verde Aguanta Flare Por favor Está usando Hacks Oye Si me gana Verde Tengo que empezar Desde todos Los altos mandos ¿Es en serio? Vale Es que Nido Queen Nido Queen es carrito Nido Queen es carrito Total Chicos Oye Me acuerdo Que puedo meter A un amigo Acá Y pelear Dos contra El pobre Verde No puede ser Que haya vivido Con esa vida Pues Qué bonito Que es Mega pit Yoto Es súper Guapo No ¿Qué? ¿Lo curaste? No Pues No Lo repisamos Al pajarito Oye Es trampa Usar Poción Ok Vale Qué guapo Que es mega pit Yoto Muy bien Va el plum Vale Me gustaría ir con fleron Acá Pero está muerto Así que vamos a Seguir Vamos a seguir luchando Nomás Mega Va el plum Vale Vale La mitad de vida Rayo solar Cargó el rayo solar Lo mataría antes que me caiga ese rayo solar A ver Daría bueno que muera antes que le cargue el rayo solar No Se quedó con el pixel de la muerte Paralizado Por favor Porque no sale el rayo solar Muy bien Muy bien Otro golpe cuerpo Bien Vamos dos Vamos dos Ahora tiene un Jolteon Es que no sé qué otros dos Pokémon más tiene Porque no tenía Tenía cuatro nomás Y ahora tiene seis Slow pero No Vamos a cambiar de Pokémon Yo te voy a mostrar El verdadero Vile plum El verdadero Vile plum Mewtwo shiny De dos cabezas Y cinco pies La Slowbron no lo tenía ¿No? No tenía Slowbron Eso es nada más para que sepas Si algún día quieres saber Cómo es ser un entrenador Vile plum Me avisas Me mandas un Un correo Un Whatsapp Algo Y yo Te enseño Te enseño cómo se entrena Un verdadero Vile plum Ok Un rápidas Vamos a cambiar Ya Rápidas Tampoco tenía Rayquaza Dios Egipcio Me saca Obelisco El atormentador A ver Ah El mío es shiny Oye Debería haber usado La habilidad de Pikachu ¿No? Debería haber usado a Pikachu Para que me buffee a mi Ya lo voy a hacer En la última pelea Wow Ok No es buena idea Vamos a Ir Con Golem Muy bien Invite Ignio Creo que no le va a hacer Mucho Ok Vamos a la Pikachu Para que mi Golem Con Golem Vamos a acabar esta Porque después viene Jolteon Vamos Pikachu Los hacks Activa los hacks Pikachu Con Golem Vamos a acabar La liga A Pokémon Nada amigo Siento Golem es best Pokémon Lang Hola amigo Me usó Siete Invites Un año seguido No he hecho nada Si me acuerdo Pongo eso en cámara Lente de la edición La piedrita Marowak Ah le quedan dos Jolteon y Marowak Es cierto Oye ¿Qué pasa si empato La liga? ¿Qué pasa si uso Autodestrucción Con Golem Y es mi último Pokémon Y mato al suyo Y al mío ¿Yo gano? ¿Qué bonita animación? Creo que el lanzarrocas No le va a hacer Como que mucho ¿No? Si Ni siquiera le hago No Golem va a morir Ok Vamos a cambiar de Pokémon A ver Se define en piedra Papel o tijera Sale una partida De Fortnite Autodestrucción Hubiese estado bueno ¿No? Es cierto Autodestrucción Hubiese estado bueno Ahí Vale Vamos a cargar Un rico lino Rayo solar Que supongo Que va a ser Lo suficiente Para que ese Marowak Explote En mil pedazos Y veamos Todo La explosión De sabor Fruta tropical Ya Rayo solar ¿Qué tal Dot Art Gaming? ¿Qué tal? Sí Claro que sí Gracias Muy bien chicos Nos queda Jolteon Entonces Nos queda Su Jolteon Que estaba Debe estar Chapazos Su Jolteon Vale Vileplum No va A aguantar Un Vamos a usar Danza Pétalo Ay Se muere acá Creo Muy bien Yo les dije Vileplum Es Es Vileplum No hay nada que hacer No hay nada que hacer Y va a aguantar Va a aguantar otro golpe Evitó el movimiento Listo Nos hemos vuelto Los campeones de la liga ¿O no? Vileplum Army Le cambiamos el canal A Vileplum Army Muy bien Lo reconozco Eres el mejor entrenador Del mundo Has ganado 13 mil Pokédólares ¿Qué le pasa? Vaya Pues sí que ha durado Poco mi reinado Ha sido visto Y no visto Lo hubiese tuiteado Al menos O una historia En Instagram Me voy a la torre La nueva campeona Y yo tengo Un nuevo objetivo Poner una tienda De abarrotes Porque no me sirve Ser entrenador Pokémon Kishtar Has conquistado La liga Pokémon Mi más Sincera Enhorabuena ¿Cómo has cambiado Desde que partiste Junto a Pikachu En tu misión Para completar La Pokédex Hace 3 días ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Aquella niña Ha quedado atrás Ahora te veo Mucho más fuerte Mejor dicho Más madura Pero más dura Es la verdura Y tú verde La has luchado Hasta el final Sin rendirte Bien hecho Muy bien Viéndote luchar Resulta evidente El afecto Que sientes Por los Pokémon Y Kishtar Algo que Por otra parte Es su talón De Aquiles Ya que te Impide emplearte A fondo Los dos habéis Protagonizado Un combate Formidable Gracias Prosor Aunque seguro Que eres consciente De que tu victoria En la liga Pokémon No es solo Por mérito propio ¿Verdad Kishtar? El vínculo Que compartes Con tus Pokémon Es realmente Yo lo he hecho solo Solito Y ahora acompáñame Uy Acá es donde Me venden en la Deep Web Todo fue un plan Así Pobre verde Eterno segundón ¿Vale? ¿Guarda 3? Felicidades Kostor Es en este lugar Generación tras generación Los nombres De los campeones De la liga Y sus Pokémon Quedan inscritos Para la posteridad Como reconocimiento Por su gran hazaña Es para mi Todo un honor Darte la bienvenida Al llamado Hall de la fama El salón de la fama Sin duda Este es uno De los mayores logros Al que un entrenador Puede aspirar Y tú te has esforzado Muchísimo Para estar a la altura Y ser la campeona De la liga Pokémon Ahora tu nombre Y el de tus Pokémon Pasará a los Anales de la historia Anales de la historia Muy bien Vamos a ver esto Que ya es el final Chicos Esta parte es bonita Enhorabuena Por entrar en el hall De la fama En el salón de la fama ¿Vale? Mi Badderf Nivel 65 Shiny Obviamente Ah, tienen el efecto Shiny acá A ver Vamos a ver los otros Ah no Todos son iguales Ok, Articuno Mi hermoso Golem Vileplum Y Nido Queen Carrito Que chévere Antes no era así ¿Se acuerdan? Salían los Pokémon Como que Vamos a hacer una pequeña historia Para Instagram Obviamente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien Muy bien Muy bien A ver Y los créditos Claro que sí Mazuda ¡Ay! ¡Qué bonito es el Pikachu ahí! Ok, tenemos imágenes de cómo empezó todo Voy a mover mi cámara Ahí se vio cuando encontramos a Pikachu ¿Dónde? ¿Dónde pongo la cámara? Ahí está Cuando nos hicimos amigo de Pikachu ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! Vamos a ver todo Así todo, todo, todo Por supuesto que sí Aquí está el equipo Rocket Giroti Cojinito Qué historia Siempre ha sido así la historia de Pokémon Pero depende de cómo disfrute Yo me he demorado varios días en hacerlo Porque lo he jugado Fresh Ok, ahí estamos Cuando estamos en la torre Y rescatamos Liberamos Mejor dicho El alma de La mamá de Cubone Ah, cuando Pikachu nos recupera La llave del equipo Rocket Los traductores Chinos Inglés Vamos a ver quiénes son los traductores españoles Bueno, salió algo de europeos Entrarán ahí Ok, estoy con Pikachu volando Me gusta el final, ¿ah? Ah, mira Se pillaba como mi primo Me estoy espalhando todo el juego Y acá con mi tercera medalla Voy Sorry Ustedes deciden si verlo, ¿no? Y ahí está Cuando vencimos La última medalla Contra Giovanni Es demasiado común El apellido Iwata Lo he visto 25 veces Pokéball Plus Developer Mira, ahí están los que hicieron la Pokéball Mira lo de Niantic Coordinadores ¿Dónde está mi nombre? Por ahí Y ahí está Qué bonito Me encantó Me encantó ¿Qué hace Pikachu? Ahora pasa un carro Y lo atropella Acabó Fin Quiero llorar Ok Pues vamos a ver Qué nos dice Pikachu Parece que Sparky Te quiere regalar algo Un ramo pequeño Pequeño ramo de flores Confeccionado Con dedicación Y es mero Solo para ti Muy bien chicos Pues Acabamos Obviamente La serie no acaba acá Quedan dos capítulos más Uno irá por Moltres Y el otro irá por Mewtwo Que tal vez los pongan En un mismo episodio los dos Pero esto fue lo que es La historia Hay más contenido Que obviamente lo haré En transmisión en vivo O sea, si los que están en YouTube Pueden venirnos al canal de Twitch Y verlo Vamos a farmear Shinies Y muchas cosas más Para intentar Hacer el contenido 100% E incluso pues Terminar la Pokéx Gracias por ver el capítulo Y déjenme sus comentarios Pues si les gustó la serie Y todo eso